el extenso territorio del congo es un lugar lleno de leyendas y enigmas muchas historias de los nativos narran cuentos sobre animales enormes y agresivos como lo es el mokelembebe o el kassai rex sin embargo existe otra criatura que desde hace siglos aterroriza a los lugareños es la historia del afro raptor o congo raptor una criatura de aproximadamente un metro de altura con largas y filosas garras capaz de saltar varios metros sobre sus presas el primer reporte de la existencia de esta criatura se dio en 1873 durante la expedición del inglés verney lobet cameron al congo durante su expedición dio con un grupo de nativos los cuales lo desviaron de su camino para evitar entrar a un valle en 1875 el italiano saborgan de brasa reportó con su grupo de expedición haber avistado un animal de piel gruesa verrugosa y negra devorando el cadáver de un simio y y y Pero en 1905 una exploración tomó el reporte de una aldea, la cual su ganado había sido atacado por tres criaturas de piel verde oscura que saltaron de la maleza. Aunque reaccionaron a tiempo, las criaturas corrieron y se escondieron entre la jungla y nunca se volvieron a ver. No existe una evidencia sólida de esta criatura más que estos turbios reportes. No hay fotografías como en otros casos, pero se sabe que el Congo tiene muchos lugares aún sin explorar, lo que podría ser el lugar donde viven esas peligrosas criaturas. Gracias. 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 Gracias.